¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy os voy a enseñar cómo hacer este llavero que hoy voy a recrear lo que es el señor kurdeis y el señor kurdeis en castellano significa el señor de cuerdas. El señor kurdeis es o era una titella o títere que salía hace muchos años en cadenas infantiles. Dejaré por aquí una foto para que veáis cómo es el señor kurdeis auténtico. Primero, como siempre, os enseñaré los materiales, luego haremos la elaboración de nuestro llavero para tener nuestro señor kurdeis o nuestro señor de cuerdas en castellano y como ya sabéis, es ideal para vender, regalar o para nosotros mismos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer lo que es nuestro llavero del señor kurdeis van a ser silicona caliente, un llavero, una esfera de madera, esta ya viene con los ojos y la boca ya incorporados, una cuerda de 20 cm, un gancho de estos de tejer para pasar lo que es nuestra cuerda de 20 cm por el agujero de nuestra esfera y esto nos debe de quedar así. Luego necesitaremos tres cuerdas de un metro para hacer lo que es nuestro cuerpo y tres cuerdas de 30 cm para hacer lo que es nuestro brazo. Y estos son todos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro llavero del señor kurdeis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!